Distancia 1300 metros, preparándose, partidero, Linx en la delantera, segundo el Espía, tercero Negrafina, cuarto Cedric, quinto por fuera Fran Slade, penúltimo Winning Point, último Kio, los 1100 metros, mantiene Linx en la delantera, segundo el Espía, tercero Negrafina, cuarto Cedric, quinto Winning Point, sexto Fran Slade, séptimo a cuerpo y medio Kio, en la curva de los 900, Linx medio cuerpo, segundo Cedric, tercero Negrafina, cuarto el Espía, quinto Fran Slade, sexto Winning Point, séptimo a medio por fuera Kio, girando la curva, mantiene la delantera Linx, están entrando a tierra derecha, segundo Negrafina, tercero Cedric, cuarto Fran Slade, quinto el Espía, sexto Kio, último Winning Point, mantiene la delantera Linx, medio cuerpo de los 400, segundo por fuera Fran Slade, tercero Negrafina, cuarto Cedric, quinto por fuera Kio, penúltimo el Espía, último Winning Point, mantiene la delantera Linx, medio cuerpo, 200 metros finales, segundo Kio por fuera, tercero Fran Slade, cuarto Cedric, quinto Winning Point, mantiene medio cuerpo la delantera Linx, Kio a corta distancia, está pescueso, sigue con cabeza, ventaja Linx, segundo Kio, este sigue acortando distancia, mantiene pescueso, ventaja, cabeza Linx y gana Linx, Kio tercero Fran Slade, cuarto Cedric, quinto Winning Point, sexto Espía, la séptima y última ubicación Negrafina. ¡Gracias! Tercera carrera, primero el uno Linx, segundo el ocho Kio, tercero el siete Frank Slade, cuarto el cinco, Winning Point, quinto el seis, Cedric. Gana por medio pescueso, el tercero a dos cuerpos, el cuarto a dos cuerpos, tres cuartos, el tiempo, minuto 21 segundos, 6, 51 centésimas. Gana por medio pescueso, el tercero Kio, el tercero en el centro, el tercero en el Senado, los Fueros y el segundo, el segundo, el segundo, el tercero en el Grafina, el cuarto Cedric, el quinto, por fuera Fran Slade, el último Winning Point, el último Kio, En los 1.100 metros, mantiene Lynx en la delantera, segundo el Espía, tercero Negrafina, cuarto Cedric, quinto Winning Point, sexto Fran Slay, séptimo a cuerpo y medio Kyo. En la curva de los 900, Lynx, medio cuerpo, segundo Cedric, tercero Negrafina, cuarto el Espía, quinto Fran Slay, sexto Winning Point, séptimo a medio por fuera Kyo. Girando la curva, mantiene la delantera Lynx, están entrando a tierra derecha, segundo Negrafina, tercero Cedric, cuarto Fran Slay, quinto el Espía, sexto Kyo, último Winning Point. Mantiene la delantera Lynx, medio cuerpo de los 400, segundo por fuera Fran Slay, tercero Negrafina, cuarto Cedric, quinto por fuera Kyo. Penúltimo el Espía, último Winning Point, mantiene la delantera Lynx, medio cuerpo, 200 metros finales, segundo Kyo por fuera, tercero Fran Slay, cuarto Cedric, quinto Winning Point. Mantiene medio cuerpo la delantera Lynx, Kyo a corta distancia, está pescueso, sigue con cabeza, ventaja Lynx, segundo Kyo, este sigue acortando distancia, mantiene pescueso, ventaja, cabeza Lynx y gana Lynx. Quinto Kyo, tercero Fran Slay, cuarto Cedric, quinto Winning Point, sexto Espía, la séptima y última ubicación Negrafina.